Esto es el Urban Party y ya estamos de vuelta con la reacción de la canción, Michael. Claro, tú tenías un comentario que hacer, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escuchar la canción, siempre hacemos eso, y luego de escuchar la canción, tú vas a hacer el comentario que querías hacer de la participación de ella y del vestuario, y vamos a hacer el comentario sobre la canción, ¿te parece? Adelante. Perfecto, así que vamos a escuchar o a estrenar ahora la nueva canción de Yailina. Preséntala tú, por favor, Narcisita. Y con ustedes el nuevo sencillo de Yailin, la más viral, Narcisista. Bueno, bueno, y ahí escuchaba Narcisista de Yailin, la más viral, temazo. Se llevó ella de Grecia a Vidal tras su última canción. De Grecia y de Michael, nosotros la consejamos sanamente. Que siguiera esa línea, ¿verdad? Claro que sí, Michael. Hay mucha gente que está quejándose de que ahora quiere ser ella bachatera, tú sabes. Bueno, le va muy bien, se montó muy bien. Le va mejor. Claro que sí. Le va mejor. Yo entiendo que esa es su línea, o bueno, podría ser su línea, más que hacer Dembow u otro tipo de género. De hecho, la está limpiando más. Claro, claro. Esta línea que ha elegido la más viral. Sí, le ha dado otra posición indiscutiblemente. El ritmo, su voz, Michael, tú te das cuenta que hay un progreso muy grande en cómo ella canta. Vieron un videito en vivo que publicó en Instagram, ya que la gente estaba dudando. Está mejorando. De que esa voz era de Meli Mel, se ha especulado muchísimo. Pero de verdad, veo a una gran fanaticada pidiendo el remix con Romeo Santos. Tú te imaginas. De que Romeo Santos se monte en esta canción. Tú te imaginas. Tú te imaginas. Mira, sería muy, pero muy duro. De verdad que sí. Mira, la canción es buena. Muchas personas están hablando sobre las letras de la canción. Dicen la gente, tú como fanática de Jailene tienes que dominar eso más que yo, que ella está vendiendo como que votó a Noel, pero Noel la votó a ella. Eso es un tema de letras, de la estructura. Tú sabes que siempre se ha dicho que ella fue que terminó la relación. Exacto. La gente también menciona, su voz suena diferente a la otra canción con Shadow Blow. Y lo que pasa es que la gente quiere hacer hate de una vez sin empezar a analizar y tomar en cuenta muchas cosas. No analizan, sí, exacto. Primero, esta canción, esta de ahora, es bachata totalmente. Esa sí es bachata. La otra era una mezcla, una fusión con bachata. El tema está muy bien. La entonación de Jailene, excelente, como mencionaba Grecia Vidal. Está trabajando, Meli Mel, está trabajando. Y tiene unos punchlines ahí, ocultos, muy buenos. Bueno, sobre todo el de, dice que eres real hasta la muerte y te volviste nada. Está duro eso, Michael. Fue muy directa. Bueno. Ahora está de moda el no tirar puglia. La veo como Shakira, eso ahorita se hace famoso, Michael. Eso se va a viral ahorita, esa partecita. Está número dos esa canción en tendencia de música. Y no tiene 24 horas. No, no tiene 24 horas. No tiene 24 horas. Buena, excelente canción. Enhorabuena. En una entrevista le preguntaron qué tiempo le llevó crear esto, producirlo. Ella dijo humildemente que es par de horas. Porque esto fue algo que ella vivió, no que ella se lo contaron ni que ella se lo inventó. Por otro lado, en los premios Heat, muy buena presentación. La de ella. Sí, con Shadow Blow. Tuvo buena, Michael. Para hacer su primera presentación. Ella que nunca había tenido como que ese tipo de experiencia. No, no, no. En unos premios. Permíteme, permíteme decirte que Yaili, la más viral, se presentó. ¿Dónde? Casi seis veces en una gira que tuvo Anuel por Estados Unidos. Ah, en la de Nueva York, tú dices. Sí, se presentó Yaili, la más viral. O sea, que ya haya miedo escénico, no podía tener. Sí, pero eso era en discotecas, Michael. No, 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 Anuel. ¿En los conciertos? Claro. Ah, pero no recuerdo. Discotecas, Anuel. Pero estuvo aceptable. Estuvo aceptable. No tuvo de que, wow, estuvo aceptable. El tema del vestuario, Carlos Martínez, la tuyo, lamentablemente. No sé qué le pasó a Carlito. Tuviste que iba a traer algo que iban a enseñar ahí. No, vamos a ver si producción lo coloca. No sé qué le pasó a Carlito, Michael. Míralo ahí, exacto. Lamentablemente, estamos conscientes de que ella está recién parida. El vestuario no fue el mejor. No le aportó. Se sentía y se veía muy incómoda. Y no estaba como que tampoco acorde al ambiente. Debieron de ponerle algo más, más relax, algo que le favoreciera más a su cuerpo y todo. O sea, él se guayó. Carlos Martínez se guayó. Se guayó. Y todo el mundo ha criticado eso en las redes, Michael. También en el tema de la alfombra, el vestido tampoco fue lo mejor. Esperaban más, porque tú sabes que ella es muy dura en eso, su vestuario y su cosa. Y se quedaron siendo duro. Bueno. Ahí sí, Michael. Qué es esto. Pero después de todo lo que deseamos es éxito para esta canción y esa nueva línea que ha elegido la más viral, excelente. Claro que sí, desearle el mejor del mundo. Narcisista está muy buena la canción. Está muy buena, Michael. No, 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 no.